Y el gole de ángeles que cantan, ¿qué dices? Tú, mi aire, ¿qué dices? Tú, aire que respiro, en aquel pastel que no perdí mi dolor ¿Cómo dices? Tú, tú verás la fuerza que se necesita para no arrastrar Amor Amor Me gustó ayer, ok No debemos de pensar que todo es diferente Que momentos como este quedan en mi mente Se quedaron con Carlitos, oíste No se piense en el verano cuando cae la nieve Venga que pase un momento y volveremos a querernos Y en ese color dice Tú, tú verás la fuerza que se necesita para no arrastrar Tú, tú verás la fuerza que se necesita para no arrastrar Tú, tú verás la fuerza que se necesita para no arrastrar Tú, tú verás la fuerza que se necesita para no arrastrar Tú, tú verás la fuerza que se necesita para no arrastrar Tú, tú verás la fuerza que se necesita para no arrastrar Tú, tú verás la fuerza que se necesita para no arrastrar Soy un hombre bien honrado, que me gusta lo mejor, las mujeres no me faltan, el dinero ni el amor. Y entiendo en mi caballo, por la sierra yo me voy, donde te dan fila en una y ya te dicen, ¡Muy el color! ¡Ay amor! ¡Ay mi boleta y capa más arriba! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, María Chisina acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mi estopa, a un marido de lo mejor, a mi lejos de mi abranco, por la sierra yo me voy, donde te dan fila en una y ya te dicen, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay mi boleta y capa más arriba! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!